Los bulos son mentiras que se propagan de tal manera que es el mismo público el que termina sustentando la mentira. Uno muy famoso es el correo del príncipe nigeriano. Si comenzamos este top con algo absurdo pero que causó pérdidas millonarias en todo Estados Unidos es porque su relevancia ha permanecido hasta días actuales. En aquellos años y estoy hablando en los inicios de internet por ahí de 1995 la crisis en Nigeria y otros países africanos estaban siendo asediados por luchas políticas y no faltó quien aprovechándose de las personas estadounidenses que crédulas y con un sentimiento de culpa y también ansias de notoriedad fueron la presa más sencilla. El correo que te llegaba era del mismo príncipe de Nigeria aludiendo a que estaba siendo perseguido por el estado y se encontraba recaudando fondos para una resistencia. Te había escogido a ti ciudadano estadounidense blanco común para solicitarte un depósito bancario apelando a que en su momento te lo reintegraría con una suma mucho mayor además de reconocimiento público de apoyar a la resistencia. Fueron muchos los que cayeron en esta estafa digital que se asemeja a los mecanismos actuales en las que se te ofrece trabajo, apoyar a causas fantasmas o en forma de bots subidos de tono. Apelan a la necesidad de las personas por tener o reconocimiento o saciar sus propias necesidades ya sea físicas o monetarias. Número 2. Piedrasu o como a mí me gusta decirle el chango pintor. Se piensa que la ignorancia es no saber algo o la falta de información voluntaria, pero este caso nos hace ver los límites entre la falta de criterio y la falta de sustento de los movimientos académicos y artísticos o de quienes se aprovechan de ellos para lucrar. Pierre Brassou fue un artista y chimpancé sueco que fue objeto de un engaño en 1964 perpetrado por Dake Axelsson, un periodista sueco. A este periodista se le ocurrió la idea de exhibir una serie de pinturas realizadas por un primate no humano con el pretexto de que eran obras de un artista francés previamente desconocido llamado Pierre Brassou. Este quería probar si los críticos podían notar la diferencia entre el verdadero arte moderno de vanguardia y la obra de un chimpancé. Como punto a favor, quiero añadir que el arte moderno estuvo plagado de estafas debido a que los galeristas o museos inflaban precios o validaban obras sin el mérito de la investigación o teoría de fondo que otras obras sí tenían, como este, el excusado de Duchamp. Pierre Brassou, el chimpancé, tenía cuatro años. Axelsson lo conoció en un zoológico y convenció a los cuidadores de que se lo prestaran después de realizar pruebas con otros simios y comprobar que Pierre Brassou era de los mejores simios en pintar. Si bien uno de los críticos que miraron las obras observó y proféticamente señaló que sólo un simio podría haber hecho esto, la mayoría de los críticos elogió las obras. Por ejemplo, este escribió, Brassou pinta con trazos poderosos pero también con clara determinación. Sus pinceladas se retuercen con furiosidad meticulosa. Cuando pintaba Pierre Brassou siempre tenía a la mano un racimo de plátanos. Al ritmo al que los comía coincidía con su nivel de creatividad. Número 3. Ácido hídrico o agua. Este ejemplo nos muestra un tipo de ignorancia basado en la confianza ciega de las personas en la ciencia. Resulta que el día de los inocentes en 1983 se emitió una noticia en periódico de que se había descubierto una extraña sustancia que se encontraba en las tuberías y ésta podía causar muchos males si se respiraba, ingería o entraba en contacto con la piel. Los anuncios advertían, el monóóxido de didirógeno, también conocido como ácido hidróxilo, es el componente principal de la lluvia ácida. Contribuye al efecto invernadero, puede causar quemaduras graves, contribuye a la erosión de nuestro paisaje natural, acelera la corrección y oxidación de muchos metales, se ha encontrado en tumores extirpados de pacientes con cáncer terminal. A pesar del peligro, el monóxido de dihidrógeno se utiliza a menudo como disolvente y refrigerante industrial, en centrales nucleares, en producción de poliestireno como retardante de fuego. Y quiero que nos detengamos en esta última consecuencia, y es que a pesar de que nos estaban hablando de claro, muchos de los efectos que tiene el agua y sus usos industriales, nos estaban dando pistas de que el tal ácido hidróxilo o monóxido de hidrógeno era agua, retardante de fuego. El caso tuvo tal relevancia que fue imitado, sustentado y parodiado por estudiantes de universidades que creaban páginas web en contra del uso del ácido hídrico. Fue parte de estudios para medir la credulidad de las personas. Sin embargo, en esos años, corroborar no era tan sencillo, además de que los nombres moleculares siempre nos hacen pensar que es algo serio e importante lo que nos están diciendo. No obstante, para aquellos que cayeron en la broma, quizá faltaba un vistazo a la fecha del periódico y recordar que era Día de los Inocentes. El siguiente tiene un toque pintoresco de ciencia ficción y se conoce como el gran engaño de la luna. Resulta que en 1835, en agosto, se publicó por el diario The Sun que habían descubierto una civilización en la luna, donde había animales como bisontes, cabras de solo un cuerno, minicebras, unicornos, castores bípedos, océanos y playas. Estos descubrimientos supuestamente se hicieron con un inmenso telescopio de un principio completamente nuevo. Se decía que el telescopio transportado a Sudáfrica desde Nueva Inglaterra era muchas veces más grande que cualquier otro telescopio en el mundo. Pesaba 7 toneladas. Y volvemos aquí en el caso de ser crédulo con la ciencia, porque cabe señalar que en aquellos años era un signo de estatus social, estar cultivado en la ciencia, confiar en los resultados de los microscopios, hablar sobre los nuevos descubrimientos con los telescopios y leer libros acerca de las nuevas exploraciones y descubrimientos. Era una época en la que los científicos hacían gran énfasis en sus descubrimientos, así que caer en esas trampas era más sencillo de lo que puede ser hoy en día. Y el caso me recuerda a que también en aquellos años se hizo popular la novela de ciencia ficción, y cuando ésta se transmitió por radionovela, muchos de los radioescuchas pensaron que la noticia de la invasión era real, por lo cual se desató un pánico social. El último es para mí un caso de cuadro de honor, y se llama el escándalo Sokal, o también conocido como el engaño Sokal. Este fue un engaño académico demostrativo realizado por Alan Sokal, profesor de física en la Universidad de Nueva York y en el University College de Londres. En 1996, Sokal presentó un artículo a la revista Social Text que era dedicada a estudios culturales. La presentación fue un experimento para probar el rigor intelectual de la revista, les puso una trampa, específicamente para investigar si una importante revista norteamericana de estudios culturales, cuyo colectivo editorial incluye a luminarias científicas como en ese momento eran Frederick Jameson y Andrew Ross, no te preocupes yo tampoco los conozco, publicarían un artículo abundantemente lleno de tonterías si a suena bien y b halaga las ideas preconcebidas ideológicas de los editores. Es decir, para que me entiendas mejor lo que hizo Sokal fue enviar un artículo lleno de sartas, de conceptos muy rimbombantes, de palabras que halagaban las teorías de los editores y que absolutamente no decía nada y no tenía pruebas de nada pero proponía algo muy importante y era que la física cuántica según sus investigaciones era una construcción social dependiente del lenguaje. El artículo utilizaba términos filosóficos controvertidos de Jacques Derrida y Guille Deleuze, filósofos franceses que en ese momento estaban en batalla académica con otros intelectuales de Estados Unidos además de científicos y filósofos porque Jacques Derrida, Deleuze y otros filósofos franceses o de la filosofía continental se les acusaba de sólo utilizar palabras rimbombantes infladas por ideas que no tenían un sustento teórico. Esto es criticable y lo podemos dejar para otro video pero debes de tener en cuenta algo que este artículo sí fue publicado y cuando el engaño fue develado causó un gran revuelo en la comunidad científica porque se descubrió la farsa o estafa de muchas revistas científicas que a cambio de dinero publicaban artículos. ¿Por qué? Porque los artículos dan puntaje y reconocimiento en los sistemas nacionales de ciencia de cada país. Además de que era común que estas revistas estuvieran integradas por amigos académicos que entre ellos se citaban y sustentaban sus propias teorías para validarlas. Y bueno gente muy bien hasta aquí el video de hoy muchas gracias si te quedaste hasta este punto no te vayas antes te quiero dar una recomendación y es que es muy fácil irse de largo cuando leemos un artículo científico, cuando leemos una nota en internet, cuando confiamos en alguna autoridad del conocimiento, háblese de maestros, háblese de académicos, no olvidemos que todos estamos propensos a la falla y al error y la academia y la ciencia es como cualquier otra institución no esté exenta de valores y no esté exenta de personas que atentan contra dichos valores científicos. Así que siempre hay que ser críticos, diversificar nuestras fuentes y salirnos de la caja, es decir no le tengamos miedo a confrontar nuestras ideas con críticos de ellas, no tengamos temor de confrontar nuestros más profundos arraigos teóricos e ideológicos escuchando a personas que los critican, esto nos confrontará con nuestras ideas para hacerlas más grandes. Esto fue Bioliteraturas, te mando un abrazo, chau.